Bueno, por el acuerdo de la comisión, si está así, se van a dar a la persona que esté presente. Arianna, a ver si está Arianna. Arianna Salas a una. Arianna Salas a la dos. Arianna Salas a la dos. Uy a dos. Arianna Salas a dos y tres cuartos. Arianna Salas a la tres. Y vamos nuevamente a la dos entre la Luchiviche. Arianna Salas, Arianna Salas. Viene Arianna Salas otra vez. Saque un papelito, niña. El que se gana la entrada de Chiviche tiene que estar en un momento. ¿Quién se gana a dos entradas para Chiviche? Son Dennis Frenes. Dennis Frenes. Santa Rosa de Poposol. Dennis a la una. Dennis Frenes a la dos. Dennis Frenes, ahí viene Dennis Frenes. Dennis Frenes se gana a las dos entradas, Dennis. Gracias Dennis. Dennis participa enormemente por el premio de la media teanitada. Seguimos. ¿Quién es? San Joaquín se espera el próximo año, ¿verdad? Una pechera y una soga. A ver, saque el número. Ahí está el caballero, el niño, que lo saca un nominito. Dice... Ahí están quedando, no importa. No importa, ahí ganó la, por lo menos. Está un picado esto, dice... Ania Rubí. Ibaña Rubí. Ibaña Rubí. Ibaña Rubí a la una, que se quede esto. ¿Dónde está Ibaña? ¿Dónde está Ibaña? Ibaña Rubí. Ibaña Rubí. Ibaña Rubí. Ibaña Rubí. Ibaña Rubí. No, llévese, llévese, tome, 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 tome Llévese el tiquete porque participaron con la plata Mañana lunes Julio, Julio